Claro que sí, grabando, transmitiendo en vivo para todo nuestro público. ¡Vámonos! ¡Cuéntale, Lalo! Yo le canto con amor sincero, yo le canto con el corazón, yo le canto a mi Cristo vivo porque Él me perdonó. Yo le canto con amor sincero, yo le canto con el corazón, yo le canto a mi Cristo vivo porque Él me perdonó. Yo le canto con amor sincero, yo le canto con el corazón, yo le canto a mi Cristo vivo porque Él me perdonó. Yo le canto con amor sincero, yo le canto con el corazón, yo le canto a mi Cristo vivo porque Él me perdonó. Yo le canto con amor sincero, yo le canto a mi Cristo vivo porque Él me perdonó. Yo le canto a mi Cristo vivo porque Él me perdonó. Yo le canto con amor sincero, yo le canto con el corazón, yo le canto a mi Cristo vivo porque Él me perdonó. Yo le canto con amor sincero, yo le canto con el corazón, yo le canto a mi Cristo vivo porque Él me perdonó. Yo le canto con amor sincero, yo le canto con amor sincero, yo le canto a mi Cristo vivo porque Él me perdonó. Yo le canto con amor sincero, yo le canto a mi Cristo vivo porque Él me perdonó. Yo le canto con amor sincero, yo le canto a mi Cristo vivo porque Él me perdonó. Y esto es con el Ministerio Musical Nueva Generación. Yo le canto con amor sincero, yo le canto con amor sincero, yo le canto a mi Cristo vivo porque Él me perdonó. Yo le canto con amor sincero, yo le canto con amor sincero, yo le canto a mi Cristo vivo porque Él me perdonó. Y de adorar Porque Jesucristo ha llegado Y de adorar a Dios querido Los cielos y la tierra Y el mar Y las fuentes de las aguas Y de adorar a Dios querido Y de adorar a Dios querido Porque Jesucristo ha llegado Y de adorar a Dios querido Los cielos y la tierra Y el mar Y las fuentes de las aguas Y de adorar a Dios querido Y de adorar a Dios querido Y de adorar a Dios querido Con nueva generación Alabando a Cristo Esa cumbia solo la canto Para adorar a Cristo Y de adorar a Dios querido 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 Ok, seguimos con un besito del primer volumen de Nueva Generación, Loco por Jesús. Si el que quiera un disco, tenemos en preventa aquí, 80 pesos, 100 pesos, y si se lleva 3, 100 baros. Claro, para que escuchen en su casa, escuchen a Nueva Generación en vivo y en todo color. Aquí estamos nuevamente. Y nos damos hasta el cuarto de Veracruz, que se goce de exa. A mí me dice Loco por Jesús, porque yo sigo a que murió en la cruz. A mí me dice Loco por Jesús, porque yo sigo a que murió en la cruz. Por Cristo me llaman loco, lo loco para mí es loco. Por Cristo me llaman loco, lo loco para mí es loco. Y aunque ellos digan que estoy muy loquito, mi manicomio está allá en el cielo. Y aunque ellos digan que estoy muy loquito, mi manicomio está allá en el cielo. No estoy más cuerdo que nunca, porque yo me llame loco. No estoy más cuerdo que nunca, porque yo me llame loco. No estoy más cuerdo que nunca, porque yo me llame loco. No estoy más cuerdo que nunca, porque yo sigo a que murió en la cruz. A mí me dice Loco por Jesús, porque yo sigo a que murió en la cruz. Por Cristo me llaman loco, lo loco para mí es loco. Por Cristo me llaman loco, lo loco para mí es loco. Y aunque ellos digan que estoy muy loquito, mi manicomio está allá en el cielo. Y aunque ellos digan que estoy muy loquito, mi manicomio está allá en el cielo. No estoy más cuerdo que nunca, aunque yo me llame loco. No estoy más cuerdo que nunca, aunque yo me llame loco. ¡Gózate! ¡Halo! A mí me dicen que loco por Jesús, porque yo sigo a que murió en la cruz. A mí me dicen que loco por Jesús, porque yo sigo a que murió en la cruz. Por Cristo me llaman loco, lo loco para mí es loco. Por Cristo me llaman loco, lo loco para mí es loco. Y aunque ellos digan que estoy muy loquito, mi manicomio está allá en el cielo. Y aunque ellos digan que estoy muy loquito, mi manicomio está allá en el cielo. No estoy más cuerdo que nunca, aunque yo me llame loco. No estoy más cuerdo que nunca, aunque yo me llame loco. No estoy más cuerdo que nunca, aunque yo me llame loco. A mí me llame loco. Pero bueno, yo sigo a que murió en la cruz. Claro que si seguimos con más música para alegrar esta tarde tan bonita a los que nos están viendo ahí en nuestra transmisión en vivo, Vámonos con esto que dice Cristo viene Y dice así ¡Gózate, mi hermano! ¡Gózate, mi hermano! ¡Oye, no! ¡Epa! Hermano, hoy vengo a decirte Que siempre estemos alerta Jesús pronto viene en las nubes Y tú no te quieres quedar Si mi junto viene y te queda Yo sé que te lamentarás Acéptale ahora, mi amigo Porque ya no habrá solución Hermano, hoy vengo a decirte Que siempre estemos alerta Jesús pronto viene en las nubes Y tú no te quieres quedar Si mi junto viene y te queda Yo sé que te lamentarás Acéptale ahora, mi amigo Porque ya no habrá solución Ven, acéptale hoy Mi hermano, te vas a quedar Llorando, ya no habrá solución Mi hermano, ven, acércate a Dios Llorando, ven, acéptale hoy Mi hermano, te vas a quedar Llorando, ya no habrá solución Mi hermano, ven, acéptale hoy Y esto es Nueva Generación A la banda, a la banda, a Cristo Yo sé que te lamentarás Acéptale ahora, mi amigo Porque ya no habrá solución Ven, acéptale hoy Mi hermano, te vas a quedar Llorando, ya no habrá solución Mi hermano, ven, acércate a Dios Llorando, ven, acéptale hoy Mi hermano, te vas a quedar Llorando, ya no habrá solución Mi hermano, ven, acéptale hoy Claro que sí, esto fue Con Nueva Generación Claro que sí, que estemos adelante Aquí con el grupo Nueva Generación De Acasónica, municipio de Paseo de Ovejas Veracruz Los nuevecitos, los nuevecitos Acá de De la voz de John Mark Vámonos con esto que dice El milagro Y dice más o menos así Cuéntale ¿Qué parece? ¿Qué parece? Oye amigo Jesús quiere darte vida Queda que te haga el milagro Jesús te quiere salvar Y acepta Que el trato haga tu vida Y se llena a lo malo Y que no te deje de paz Oye amigo Acepta Jesucristo Solo déjate el trato de tu vida Y entregame a tus cargas Y también tu corazón Verás que tu vida cambiará Y todo mejor será Y no te arrependerá Solo déjate el trato de tu vida Y entregame a tus cargas Y también tu corazón Verás que tu vida cambiará Y todo mejor será Y no te arrependerá Gózate Mario ¡Suscríbete! 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 ... 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 Claro que sí, que estemos adelante aquí con el grupo Nueva Generación de Acasónica, municipio de Paseo de Ovejas, Veracruz. Cuéntale, Lalo. ¡Gózate, mi hermano! ¡Oyelo! ¡Gózate, mi hermano! 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 ¡Gózate! ¡Gózate, mi hermano! ¡Gózate! ¡Gózate, mi hermano! 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 ¡Gózate! ¡Gózate, mi hermano! 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 Quiero mandar unos saludos para unos hermanos muy conocidos que están en la ciudad de Houston, Texas, a la iglesia El Dios Vivo, para todos los hermanos que están allá, para el pastorcito Carlos Argueta y su congregación, muchos hermanos de Guatemala y del Salvador. Hermano Argueta, si se acuerda de mí, Juan Peña todavía. Dice esta canción así. La mujer es un tesoro que utiliza el rechazarse y por eso hermano mío siempre debes de cuidarte. Porque luego su belleza nos roba la inteligencia, así como a Salomón, y así que de Dios te apartes. Es el diablo el que provoca de que hagamos mal las cosas, como hizo el rey David, por una mujer hermosa. Si Sansón perdió la vista fue por causa de Dalila, con ese amor que fingía, siendo tierna y cariñosa. El diablo, mi hermano, tiene mucha alerta, para que no te engañe, tu belleza. Todo el pasajero, usa la inteligencia, guarda tu corazón, para que no te pierdas. La mujer es un tesoro que es difícil rechazarse y por eso hermano mío siempre debes de cuidarte. Para que no te suceda lo que le pasó a mi niña, que por causa de eso, estuvieras en la vida. Miramos con cuidado como acabó un solo malo, solo porque a su mujer en todo yo merecía. Y también fue un gran problema el que estuvo a dar prueba, cuando lo hizo que comiera, que ya fruta prohibida. Por eso mi hermano, debe de estar alerta, para que no te engañe, tu poco de belleza. Todo el pasajero, usa la inteligencia, guarda tu corazón, para que no te pierdas. Por eso mi hermano, debe de estar alerta, para que no te engañe, tu poco de belleza. Todo el pasajero, usa la inteligencia, guarda tu corazón, para que no te pierdas. Aló, 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 aló. La inteligencia, guarda tu corazón, para que no te pierdas. Por eso mi hermano, debe de estar alerta, para que no te engañe, tu poco de belleza. Todo el pasajero, usa la inteligencia, guarda tu corazón, para que no te pierdas. ¡Epa! ¡Epa! Vamos a continuar con la fiesta en estos momentos. Dice este hermoso canto, el Dios vivo. Quiero contarte la grandeza de un Dios vivo, que está conmigo, porque es mi amigo. Y si tú sufres porque no le has conocido, estás perdido y muy herido, vente conmigo, te presento a mi Jesús. Por tus pecados fue llevado hasta la cruz, ya no le pienses, dale hoy tu corazón, y serás libre de toda condenación. Si tú le haces paz, tendrás su misericordia, tendrás victoria, también la gloria. No sigas siendo esclavo del pecado, por Jesucristo, te ha libertado. Porque este mundo vive bajo maldición, que fue la herencia, el principio de la creación. Porque es un hombre por el que vino al pecado, por Jesucristo, todos vimos rescatados. Este es mi Dios, es amor, pero también es terrible. Quiero contarte la grandeza de un Dios vivo, que está conmigo, porque es mi amigo. Y si tú sufres porque no le has conocido, estás perdido y muy herido, vente conmigo, te presento a mi Jesús. Por tus pecados fue llevado hasta la cruz, ya no le pienses, dale hoy tu corazón, y serás libre de toda condenación. Y ya sepas, tendrás su misericordia, tendrás victoria, también la gloria. Ya no sigas siendo esclavo del pecado, por Jesucristo, te ha libertado. Porque este mundo vive bajo maldición, que fue la herencia, el principio de la creación. Porque fue un hombre por el que vino al pecado, por Jesucristo, todos vimos rescatados. ¡Gracias! 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 Es el primer disco De aquel entonces Sufre se llama Este hermoso canto Dice así Sufre porque estás querido Lloras porque estás herido Cristo puede ser tu amigo Y quiere, quiere darte abrigo Ya no tardes amigo Y date prisa, venga a sentarte Este te espera Y quiere ayudarte Ya no tardes amigo Y date prisa, venga a sentarte Pero no demores Mañana será tarde Sufre porque tú has querido Lloras porque estás herido Cristo puede ser tu amigo Y quiere, quiere darte abrigo Ya no tardes amigo Y date prisa, venga a sentarte Pero no demores Mañana será tarde Para los hermanos de Reynosa, Tamaulipas Ya no tardes amigo Y date prisa, venga a sentarte Él se está esperando Él se está esperando Y quiere ayudarte Ya no tardes amigo Y date prisa, venga a sentarte Pero no demores Mañana será tarde Mañana será tarde E irá a sentarte ¡Venga a sentarte! ¡Venga a sentarte! ¡Neces a sentarte! Y date prisa, venga a sentarte Ok, sí, venga a sentarte Ahora sí, venga a sentarte ¡Quick menos! Gracias por ver el video. 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 Ve que mi Jesús te espera ya, una nueva vida quiere dar, pero pronto se adaptar, antes que llegue a la oscuridad. Oye, ve que mi Jesús te espera ya, uno te va a vivir a que llegar, ve que luego pronto se adaptar, antes que llegue a la oscuridad. Chale. Música Sigo predicando el evangelio a toda criatura, diciendo que Cristo viene ya, que se arrepentan de sus pecados y les aseguro que Cristo los quiere perdonar. Cristo pronto volverá en las nubes y ahora viene por su iglesia para el cielo levantar. No quiere que ninguno perezca y que todos aparezcan en su mansión celestial. Sigo caminando por el mundo predicando el evangelio que ahora se desacercar, sigo predicándole a la gente que si yo no se arrepientan, al infierno van a dar. Porque mi Jesús muy pronto viene, los cristianos se detienen, piensa que no llegará. Siguiendo todo por sus caminos, que se creen muy adivinos y aquí se van a quedar. Ven que mi Jesús te espera ya, una nueva vida quiere dar, vente pero pronto se adaptar, antes que llegue a la oscuridad. Ven que mi Jesús te espera ya, una nueva vida quiere dar, vente pero pronto se adaptar, antes que llegue a la oscuridad. Ven que mi Jesús te espera ya, una nueva vida quiere dar, saliendo del pretorio, marcha una procesión, con rumbo hacia el calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llegándole es paz, no puede dar un paso, no puede avanzar. Ven que mi Jesús te espera ya. Ven que mi Jesús te espera ya. Ven que la cruz sobre su espalda. esta ley a las personas going enresosa. Saliendo del repertorio, marcha una procesión Con rumbo hacia el calvario, subiendo va un varón La cruz sobre su espalda, y a la nolesta No puede dar un paso, no puede avanzar No puede dar un paso, se cae por el camino Recibe a Pigasso, sobre su cuerpo herido No puede avanzar, escucha unos gritos Levantate maldito No puede ser maldito, aquel que en su dolor No extrava, solo grito Perdónalo Señor, perdónale sus fallas O mire su actuación, Dios de compasión La cruz sobre su espalda, y a la nolesta No puede dar un paso, se cae por el camino Recibe a Pigasso, sobre su cuerpo herido No puede avanzar, escucha unos gritos Levantate maldito, no puede ser maldito No puede ser maldito, aquel que en su dolor No puede ser maldito, no puede ser maldito Perdónalo Señor, perdónale sus fallas O mire su actuación, Dios de compasión Escózate mi hermano Pisa el chorro No puede ser maldito, no puede ser maldito No puede ser maldito, no puede ser maldito No puede ser maldito, no puede ser maldito Vaya, no mire su pasión, Dios en corazón Claro que sí, que estemos adelante aquí con el grupo Nueva Generación De Acasónica, municipio de Paseo de Ovejas, Veracruz Cuéntale, Lalo Música Hemos venido de tan lejos como un área menos Una alabanza compartiendo que su neto ayer Una alabanza traducida que su neto ayer Y de otro amor mayor, le alabo y glorifico a mi corazón Quiero decirte, de que su peso quieres saltarte, no quédate Una ceja, tendrá la bella, deja más vulga, vas a sofrer Y de tu familia, que será contenta, siempre conquisto, será feliz Y de tu familia, que será feliz Y de tu familia, que será feliz Y de tu familia, que será feliz Santo contento le recibe con todo su corazón Y compartiendo lo que tenía la amiga bello a los hombres Se nos ha llegado y he fallado que no voy con tu culpa Quiero decirte que Jesús presó Puede salvarte también a aquel Tú le aguitas, no tendrás la dicha Y jamás un día, tú estás a sufrir Y tú caminando, quisiera contestar Si te contesto, seré feliz ¡Oyelo! ¡Oyelo! ¡Vámonos! 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 Quiero presentar a cada uno de los instrumentos de nueva generación En el teclado Eric 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 Y en los timbales El orgullo de San José Tipina ¡Mario! ¡Alevan! ¡Hábalo, Mario! ¡Hábalo, Mario! Y en el rey Eléctrico El muchachón Gabriel ¡Hábalo, Mario! ¡Hábalo, Mario! Y golpeando a estos cueros de tercera pierna El chamacón ¡Mario! ¡Hábalo, Hábalo! ¡Hábalo, Hábalo, Hábalo! ¡Hábalo, Hábalo, 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 Há Gracias por ver el video. 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 Y también presentando quien nos acompaña en esta tarde. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.